Saludos mi gente, nos encontramos en la Yaguita de Pastor, Santiago, República Dominicana para el Mundo. Nosotros le vamos a pedir a ustedes que compartan este video para ver si llega, o se haga viral, para ver si lo hacemos viral y le llegue a alguna autoridad para que ayuden a este joven que necesita un trasplante de riñón. Solamente le pedimos eso, si usted quiere ayudar a este joven que tiene todo el deseo de vivir y los médicos solamente le dicen que con esta cirugía que se le va a hacer con ese trasplante, que estamos hablando de dos millones de pesos, él podrá vivir. Yo sé que con la mano de Dios, con la ayuda de ustedes, compartiendo, si quieren comunicarse con ellos, también lo pueden hacer. Ellos, la madre va a dar el número de teléfono, conversamos con el joven. Vamos a escuchar lo que nos dice el joven y la madre con relación a lo que padece este joven. Juanita, ¿cuál es tu nombre? Calga Higiénima Toluzón. Dime, ¿qué es lo que te pasa? Un trasplante de riñón que necesito. ¿Tú necesitas? Un trasplante de riñón. ¿De qué tú padeces? Insuficiencia renal. ¿Hace qué tiempo? Eso es de un chiquito que yo tengo ese problema. ¿Se está manifestando ahora o se te está desarrollando? No, ahora. Ok. Ya los riñones están dañados ya. ¿Y qué te dicen los médicos? No, que la única posibilidad de vivir es un trasplante. ¿Y de cuánto estamos hablando? Ellos dicen que de dos millones. ¿Dos millones? Para hacer el trasplante. Ajá. ¿Cirugía? Hacer de la cirugía. Dos millones de pesos. ¿Y han llamado a los políticos? Al señor, a Binader, que tenga el honor de ayudarme, por favor, que en verdad no necesite el riñón. ¿Y que tú quieres vivir? Quiero poder vivir, para poder tener una vida normal. ¿Tú estás en cama? ¿Tú no sales de la casa, no haces nada? Nada. No tengo fuerza, no tengo ánimo, no tengo nada, no hay nada. No come. Ni nada. Sin ánimo de comer, ni apetito, ni nada. ¿Tú tienes un número de cuenta? No, mamá, ¿no? ¿Tienes un número de cuenta? Sí. Vamos a conversar con ella, está bien. Señora, ¿su nombre? Mi nombre es Jacqueline Antonia Luzón. ¿Usted es la madre de joven? Sí, soy la madre de joven. ¿Tienes un número de cuenta? Sí. Dígame. El número de la cuenta es 120-26-57-451, banco reserva. ¿Un número de teléfono? 849-280-3348. Eso es para cualquier persona que quiera ayudar. Sí. Muéstrame, démela, para que la gente se le haga más fácil. Miren, ahí está. Banco. ¿Banco reserva, eh? Sí. Ok.